buenas tardes vamos a ver un nuevo ejercicio para mi canal que como saben yo empiezo el ejercicio pero no sé cómo termino este ejercicio va a ser de robots vamos a ver cómo un robot ahora mismo está haciendo la maniobra empezamos vamos a ver cómo un robot es capaz de tirar la caja ese robot le va a dar la caja al segundo el segundo el tercero y el tercero va a tirar la caja desde esa distancia y va a caer la caja dentro del cajón blanco seremos capaces de hacer esa programación vamos a verlo ahora retira el 2 atención un poquito a la izquierda voy a centrar un poquito el cajón porque se ve que se ha ido un poco a la izquierda y vamos a ver el segundo intento vamos a ver ahí va atención segundo intento disparo bueno ahora se ha ido un poco a la derecha vamos a seguir intentando como saben yo empiezo el ejercicio pero yo no sé cómo lo termino en este caso está claro que lo que vamos a hacer de robot vamos a intentar por ejemplo pasear la caja por toda la nave de alguna forma y ya veremos lo que se me ocurre vamos a ver tratar intento tratar intento atención bueno otra vez ha ido a la izquierda esto esto tiene un problema porque si yo por ejemplo empiezo a programar y ahora se me ocurre una idea más original por el código que he hecho para esos dos para esos tres robots pues no me va a servir no hay que modificarlo no es lo mismo empezar con lo que se quiera hacer vamos a ver atención uy esta vez se ha acercado un poco más bueno no es lo mismo al saber de antemano lo que hay que hacer que ir programando sin saber lo que hay que hacer como en este caso yo no sé lo que voy a hacer con los robots he hecho eso y ahora pues se me ocurrirán otras cosas ya veremos qué es lo que se me ocurre cuarto intento ya se va aproximando vamos a ver esta vez ha pasado también por la derecha una vez se pasa por la derecha y otra por la izquierda voy a acercar la caja un poco voy a acercarse un poquito la caja y vamos a ver si antes de que termine el vídeo consigue meter la caja dentro del cajón blanco quinto intento atención bueno esta vez le ha dado un toque acercamos un poco la caja vamos a centrársela un poquito ahí yo creo que está bien vamos a dejarla ahí siguiente intento la coge el robot tercero y la lanza al aire hay que tener en cuenta que la parábola no es bueno ha caído casi al lado la parábola no es que caiga la caja hacia abajo sino que la tira en dirección lineal vamos a ver séptimo intento al final al final la consigue ahí va atención ahí va bueno este le digo que la parábola no viene no viene de arriba hacia abajo sino sino que la parábola viene lineal y tropieza con la caja pero bueno no importa seguimos yo creo que ya pronto lo hará vamos a ver vamos a ver octavo intento creo que ya he perdido la cuenta pero bueno no importa atención ahí va otra vez le ha dado un toque vamos a centrarle la caja un poco más un poquito más adelante ahí yo creo que ahí ya ahí ya creo que vale atención ahí va otra vez otro disparo bueno este ha estado casi 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 se ha estado casi casi seguimos robot número uno se la da la caja al robot número dos robot número dos le da la caja a robot número tres y robot número tres lanza la caja al vuelo y cae dentro del cajón blanco bueno ahora tampoco ha caído dentro del cajón blanco vale seguimos intentándolo vamos a dejarlo que pueda hacerlo unas cuantas veces más vamos a quitar estas cajas de aquí ahí y ahora vamos a ver si ya consigue de una vez por todas encestar la caja de cartón dentro del cajón blanco vamos a ver ahí va uy 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 este sí que ha ido bien vamos a acercar un poquito más la caja ahí yo creo que ya tiene que estar a punto de conseguirlo no creo que tarde mucho esta programación es muy sencillita también lo malo es calcular el disparo de la caja en el temporizador para que caiga adentro a ver esta vez otro toque fuera tiene que soltar la caja en el momento justo de la inercia del brazo ahí le pone un temporizador y empieza a los 20 segundos donde pega la caja pues pega en tal sitio vamos a ponerla un poquito menos vamos a ponerla un poquito más hasta que ya da con la tecla y al final segundo arriba milisegundo abajo consigue vamos a ver esta vez ahí va otra vez se está acercando mucho se está acercando mucho pero no lo consigue vamos a acercar la caja un poquito más vamos a dejarla ahí porque yo creo que ya de un momento a otro consigue introducirla les repito el problema es calcular el momento exacto en el que suelta la caja vamos a ver ahí va bueno este también ha faltado poco ha faltado poco el momento exacto depende también de muchas cosas de por ejemplo el procesador de que si el ordenador va más lento si va más rápido todas las cosas creo que le influyen pero bueno vamos a ver otro intento ahí lo tienen y la ha puesto boca abajo perfecto perfecto ahí lo tienen ahí está la caja como la pueden encontrar